Presentamos 24 Central En Chile la gente se despierta con la alarma en celular Acá este día nos despertamos con la alarma en visible Ha sido realmente terrible, de verdad O sea, uno escucha que están capturando terroristas a dos cuadras de tu casa Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias Y comenzamos, lamentablemente, con el tercer día de guerra en Medio Oriente Un conflicto que ha escalado en las últimas horas Y que ya amenaza con arrastrar a otros países en una espiral de ataques Por parte de jamás hacia Israel y bombardeos a la franja de Gaza Para conocer la evolución y el origen de este conflicto que conmociona al mundo Estamos con nuestra editora internacional, Andrea Aguilar Andrea, muy buenas noches ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches Tú lo mencionabas, tres días de conflicto Que dejan más de 1.600 muertos, 900 en Israel Y más de 700 en la franja de Gaza En donde jamás amenazó además con ejecutar y televisar Los asesinatos a rehenes israelíes si continúan los ataques Pero vamos a ver justamente lo que hemos visto en estos tres días Connie de guerra Tiene un trasfondo de un conflicto que arrastra casi 60 años Y que es necesario poner en contexto para entender las raíces profundas De este conflicto que se vive entre palestinos e israelíes Y para eso justamente vamos a desplegar una línea de tiempo Para ir viendo cuáles son los principales fenómenos Vamos a partir en 1967 Israel toma el control de Gaza Tras la guerra de los seis días Gaza solamente O Gaza era una pequeña parte Que pertenecía a Egipto Y que Israel le quita tras este conflicto Junto a la península del Sinaí Multiplica su territorio Al quedar con el control también sobre los altos del Golán Que le pertenecían a Siria Y Cisjordania Que le pertenecía a Jordania 1973 guerra a Yom Kippur Hace 50 años Los países árabes atacan a Israel Exactamente Egipto y Siria En una guerra que se daba en la festividad más sagrada del judaísmo En Yom Kippur Y que buscaba recuperar justamente esos territorios 1987 estalla la primera intifada Que es como se conoce Al levantamiento popular de los palestinos contra Israel Importante mencionar que nace también Hamas Como un movimiento Y en el 88 La Organización para la Liberación Palestina Empieza a reclamar la formación de un Estado En 1993 se firman esos famosos acuerdos de Oslo Liderados por el líder de la OLP Por Yasser Arafat Y por el primer ministro de Israel Isaac Rabin En 1995 Todos los esfuerzos que hay en esta parte Para alcanzar la paz Prácticamente sufren una cachetada Porque asesinan a este primer ministro Israelí Isaac Rabin A manos de un ultraortodoxo judío En 2000 estalla la segunda intifada También y finalmente Ariel Sharon Visita a la zona de la esplanada de las mezquitas Se desata toda una ola de violencia Justamente hace 23 años Llegamos Connie al 2005 Que es el momento en el que Israel Se retira efectivamente de la franja de Gaza Seguimos avanzando en esta línea de tiempo Para ver hasta donde nos lleva 2006 Hamas gana las elecciones Y expulsa a Fatah Que era la otra facción palestina De la franja de Gaza Entre 2008 y 2009 Se da la operación El plomo fundido contra Hamas en Gaza Y justamente Bueno, se establece también Por estas mismas épocas 2007 específicamente El bloqueo A la franja de Gaza Y comienzan estos bombardeos A esta zona En distintas operaciones de Israel Para poder neutralizar La amenaza de Hamas Y también el lanzamiento De cohetes Eso va a aparecer también en 2012 En la operación Pilar defensivo 2014 2017 Se da la tercera intifada Y finalmente 2021 y 2022 También se dan Esta serie de operaciones Y bombardeos En la franja de Gaza Más de 6.400 palestinos Mueren en estos 15 años Si hablamos del 2008 Al 2023 Sin contar Con las cifras Que hemos dado En las últimas horas Y también En estos mismos ataques Le cuestan la vida A cerca de 300 israelíes Todo esto Cifras de Naciones Unidas Justamente Llegamos a este punto A la operación Espadas de Hierro A este contexto Para saber Cómo se ha vivido Esta jornada Este tercer día De la guerra Entre Hamas e Israel Vemos el informe De Fernanda Navarro Imágenes que marcan El tercer día De un conflicto Con ataques Sin precedentes De la historia reciente De Medio Oriente Que se ha convertido En un auténtico Baño de sangre Para los civiles Palestinos E israelíes Que quedaron En el medio Declaramos que Cualquier ataque Contra nuestro pueblo Sin previo aviso Se enfrentará Con la ejecución De un rehén civil Que tenemos Y nos veremos Obligados a transmitirlo En audio y video Declaraciones Que dieron la vuelta Al mundo Y pusieron Contra las cuerdas Al gobierno de Israel El portavoz De Al-Kazam A la militar de Hamas Fue el encargado De comunicar La represalia Que podría tomar Con al menos 130 personas Que han sido tomadas Como rehenes Desde que jamás Atacó a Israel La madrugada De este sábado Militares Y civiles Israelíes Que han sido secuestrados Sin importar Su edad O género Es así Como en las últimas horas La familia De una mujer De 85 años Que fue tomada Como rehén Buscan visibilizar Su caso Y poder Encontrarla Encontramos un video En el que se la llevaban Entre tres O cuatro Guardias armados No entiendo Cómo pueden secuestrar A una señora De 85 años Secuestrar niños Es una acción animal Desde jamás Son enfáticos Al señalar Que no están abiertos A negociar Un intercambio De prisioneros Con Israel Además De asegurar Que como resultado De los bombardeos De Israel A la franja De Gaza Cuatro rehenes Israelíes Fallecieron Es un verdadero infierno He ordenado He ordenado No tenemos seguridad No tenemos seguridad Ni protección Una guerra Que había mantenido El foco En el sur De Israel Cerca de la frontera Con Gaza Pero en las últimas horas Jamás ha potenciado El lanzamiento De cohetes Y ha expandido Su radar De ataque Sirenas de alerta Que corresponden A la ciudad De Jerusalén Nuevo foco De jamás Que ha sido blanco De numerosos Ataques De cohetes Misma situación Se vive En el norte Del país Donde luego Del ingreso Del grupo Libanés Jezbo Al conflicto Los enfrentamientos Se han agudizado Una guerra Con ataques Sin precedentes En el conflicto De Medio Oriente Que ya suma Más de 1600 Víctimas fatales En tan solo Tres días De ataques Y el primer avión Humanitario Ya va en camino A Tel Aviv Para poder ayudar A los chilenos Atrapados en Israel Y en Palestina Justamente En medio del fuego Cruzado Este vuelo Espera evacuar En una primera etapa Acerca de 100 compatriotas Que de una u otra manera Se han visto Afectados Por los ataques Paradero desconocido De una compatriota En medio de los ataques Entre Israel Y el grupo Hamas Loren Garkovich Y su esposo De origen español Se encontraban En su casa En el Kibbutz De Kisufim Solo a kilómetros De la franja De Gaza Cuando un grupo De milicianos Atacó Así como Loren Garkovich Cientos de chilenos Se han visto Afectados De una u otra manera Por el fuego Cruzado En Medio Oriente Estamos en una situación Demasiado complicada Demasiado difícil Hoy día ya nos sonamos Cuatro veces Las alarmas De los poderes En Chile En Chile la gente Se despierta Con la alarma En el celular Acá este día Nos despertamos Con la alarma En misiles Con esta simple Pero potente analogía Aline Pickett Estudiante chilena En Israel Relata lo que ha vivido Junto a sus compañeros Desde que estallaron Los ataques La madrugada De este sábado Todos nos paramos De las camas Lo más rápido que pudimos Y fuimos corriendo A la zona segura Ha sido Realmente terrible De verdad O sea Uno escucha Que están capturando Terroristas Dos cuadras De tu casa Sollozos Ante la angustia De estar En la línea De fuego Tras la cancelación Masiva de vuelos Aline Y otros estudiantes Chilenos Están a la espera Para retornar Al país Ahora estamos A las afueras De Tel Aviv Y Estamos todos juntos Pero hoy día Nuevamente Volvieron a sonar La alarma Acá Estamos todos Con las maletas Armadas Esperando que nos digan Para cuando podamos salir Una salida Que se veía lejana Pero que podría ocurrir Durante las próximas horas Después del despegue Del primer avión humanitario Enviado por el gobierno Que busca ayudar A chilenos En Israel Y Palestina La coordinación De qué grupos De personas Ingresan primero Al aeropuerto Es netamente Un tema Del consulado En Israel Y lo que es importante Es que ellos Lo van a trasladar Me imagino Al aeropuerto Según explicó El presidente Gabriel Boric En sus redes sociales Se realizarán Varios vuelos De salida Desde Tel Aviv Hacia Europa Para los compatriotas Que tenían Otros destinos Y un viaje De retorno A Chile Para quienes Buscan volver Al país Mientras unos Esperan Alejarse Del conflicto A toda costa Quienes viven En esta parte Del planeta Hace años Solo buscan Que retorne La paz Es el caso De Humberto Narváez Levi Chileno Que vive Hace siete años En la ciudad Israelí De Bercheva Donde trabaja En seguridad Pública Se nos informó Por inteligencia Que hay diez terroristas Dando vueltas Por la ciudad Entonces yo estoy Con mi arma lista Acá Por si acaso Teléfono listo Linterna Toda la noche Para ver Que podemos hacer En caso Que aparezcan estos tipos En tanto En Palestina Existe una comunidad Importante De chilenos La ciudad De Belén Es uno De los centros De encuentro Para compatriotas Quienes hoy Tienen aún Más complicaciones Para desplazarse En este momento Belén Así como el resto De las ciudades Palestinas Se encuentra Bajo cerco Por parte De las fuerzas De ocupación Israelíes Es muy difícil Desplazarse De ciudad a ciudad Sobre todo En este momento El primer vuelo Humanitario Debería estar saliendo De Tel Aviv Con destino a Atenas Cerca del mediodía Hora chilena Este martes Un viaje Que para los compatriotas En Israel Y Palestina Significará Un alivio Ya que se alejarán De la peor escalada De violencia Que ha visto Medio Oriente En los últimos Se años Bueno y veíamos Ahí Andrea En la nota Que hay una chilena Que está Desaparecida Aún se desconoce El paradero De Loren Garkovic Su hermano Habló en exclusiva Con 24 horas central Aquí en Chile Y relató Lo que le transmitió Tu padre Desde la zona De conflicto Veamos Dicen que tu hermana Fue secuestrada Otro dice Que esta Sabe Parecía ¿Qué sabes tú? Yo vi en un kibbut Que hizo film Que está muy cerca De la franja de Gaza Y tengo entendido Y tengo entendido Que todo el conflicto De tratar de comunicar A la brevedad Pero mayores noticias No tenemos Entonces nosotros Como familia Tanto por mi parte Como Garkovic O por parte De la familia De Cecilia Los Montoya Necesitamos saber De parte De las autoridades Que nos ayuden Que nos entreguen Información Más concreta De lo que está pasando No sé Pero fue temprano Y en la mañana El último Me volvió a insistir En lo mismo Que apenas pudiera A mí dar información Pero que él Y Cecilia Estaban bien Pero que Iván Y la Dafna Están secuestrados O sea Es lo que todos Esperamos que sea así Que estén con vida Porque No se tiene certeza De que estén vivos O lamentablemente Espero Dios Que no sea así Que estén muertos O sea Nos tiene muy acongojados Este tema Mi papá me corrobora Que cuando ingresan Las fuerzas A Israel Entran al kibuz Arrasando Con todo lo que había Por el camino Y en la cercanía De la casa De mi hermana También suponemos Que puede haber llegado Las fuerzas De Israel A proteger O a socorrer A la gente Del kibuz Donde estas personas Se ven obligadamente A arrancar Y para arrancar Yo creo que Empezaron a tomar Los rehenes Dentro de esos rehenes Estaba mi hermana Con Iván Claro La hermana Es esta chilena Loren Garkovich Y Iván Es su esposo Un español Que están los dos Comparaderos desconocidos Vamos a estar por supuesto Pendientes de lo que ocurre Con ellos Y con el resto De los chilenos Que están en la zona De conflicto Andrea Justamente Connie Es que este conflicto Entre Hamas Ya tiene un tercer actor Ya tiene un tercer actor Que es Hezbollah Que es la milicia libanesa Vamos a revisar Justamente este mapa De la zona Para ver Desde donde operan Las partes De este conflicto Estamos hablando Connie De que Hamas Está ubicado En la franja de Gaza Que es esta franja De 45 kilómetros Pequeñita Que también limita Con Egipto Y desde ahí Fue cuando se lanzó Todo el ataque Justamente Hacia distintas zonas Del sur de Israel Subimos también A donde está El Líbano Que es el norte de Israel Y desde ahí Justamente se dieron Algunos ataques Algunos enfrentamientos También entre El ejército de Israel Y esta milicia Chiita Hezbollah Hezbollah Y aparte de eso Hay que tener en cuenta Que esta milicia Está en gran parte Financiada por Irán Que es el gran enemigo También de Israel Que comparte también Con esta milicia Libanesa Pero hay otras partes También del conflicto Porque recordemos Que no solamente La franja de Gaza Es lo que pertenece A Palestina Sino que también Hay mucho conflicto En la parte de Cisjordania En donde además Se ha reportado Cerca de una veintena De muertos Aparte de los 700 Que han fallecido En Gaza Pero queremos saber Justamente Cómo opera Hezbollah Qué es Hezbollah Y por qué se mete En este conflicto Lo vemos en esta nota De Sebastián Marín Saludamos A todas nuestras Queridas facciones De la resistencia Palestina Como una victoria heroica Calificó el grupo armado Libanés Hezbollah El inédito ataque De Hamas Contra Israel Un enemigo en común Con lo que rápidamente Se convirtió En un tercer actor En medio de la escalada Del conflicto Estábamos cazando Y escuchamos El lanzamiento De cohetes Luego el enemigo Respondió A las aldeas Y la zona Y todavía Están bombardeando Este lunes Este lunes El ejército Israelí Atacó con helicópteros En la frontera Con Líbano Aseguran que Los sospechosos Se infiltraron En su territorio Por lo que Se hizo un llamado A los ciudadanos A estar en sus hogares Hezbollah Ha sido apuntado Como un enemigo Por el apoyo Que han mostrado Al ataque Del grupo Hamas Que se ha traducido En ataques Al norte de Israel Y en un discurso A favor del grupo Armado palestino Nuestro corazón Nuestra mente Nuestra alma Nuestra historia Nuestras armas Y cohetes Todo lo que tenemos Está con ustedes Porque somos La resistencia Fundado en 1982 Hezbollah O el partido de Dios Fue una facción Islámica chií Que se originó En el Líbano Luego de la guerra civil En la década De los 80 Tiene un partido político De enorme popularidad En su país Y un brazo armado Que han participado En diferentes conflictos Armados Como la guerra en Siria Donde apoyaron Al gobierno De Bachar Al-Assad Su rama militar Una unidad Extremadamente capacitada Cuenta con Decenas de miles De hombres en armas Es además En su ala militar Una organización Que tiene experiencia Porque Ha participado Por ejemplo En el conflicto sirio Y ha ganado Entonces Expertise En torno a Estrategia y táctica Militar Uno de los principales Patrocinadores De Hezbollah Es Irán Ya que comparte La facción chií Del Islam Este país Ha utilizado Este brazo armado En su lucha Contra Israel Uno de sus grandes enemigos Y aunque negaron Estar detrás Del ataque de Hamas Y advirtieron Que responderán Con contundencia Si son atacados Celebraron El operativo Del grupo palestino Es una manifestación De resistencia Y de levantarse Contra el falso Régimen sionista Y no hay que perder De vista Que así como Hamas Hemos visto Que cambió Mucho sus tácticas Y demostró Tener acceso A armamento Nuevo Más avanzado Y a diferentes Aspectos tecnológicos Hezbollah También Hezbollah Siempre es apoyado Por Irán Un apoyo Que podría haber Capitalizado Hamas El grupo armado Palestino Fundado a fines De los 80 Que rompió relaciones Con la autoridad Palestina Luego que estos Reconocieran El Estado de Israel Desde el 2007 Tienen control De la franja de Gaza Y este actual ataque Es el más importante De su historia Contra territorio israelí Una acción Que para Hezbollah Es una oportunidad Lo que Hezbollah Busca es aprovechar El momento Aprovechar que Israel está enfocado En esta operación En contra de Hamas Para fortalecer Su posición En la zona fronteriza Entre el sur Del Líbano Y el norte De Israel De hecho Hace un mes Su líder Hassan Nasrallah Había amenazado a Israel Con una guerra Que los devolviera A la edad de piedra Si atacaban Territorio libanés Digo esto Para evitar Una guerra civil En el Líbano Lo único que quiero Es la paz Y la seguridad Del país Una amenaza Que podría terminar Con Israel Asediado En dos frentes Al sur En la franja De Gaza Con Hamas Y al norte En la frontera Con el Líbano Con Hezbollah Hasta ahora Se ha confirmado La muerte De tres integrantes De este grupo Islámico Que promete Sumar tensión A las caladas Sin precedentes Del conflicto Palestino Israelí De los últimos 15 años Bueno y como siempre Ocurre con los conflictos Cierto Este también Entre Israel Y Palestina Tiene consecuencias Y ha tenido Consecuencias Económicas Recordemos que aquí El lunes Ha sido Día feriado Pero en el resto Del mundo No lo es Y esto ha generado Un lunes negro En las bolsas Del mundo Las principales Plazas bursátiles Sufrieron Bruscas caídas Mientras el precio Del petróleo Se disparó En los mercados Internacionales Lo que genera Obviamente Inquietud Aquí en nuestro país ¿Qué otros efectos Económicos Podemos ver En Chile? Atención Es una noticia Que también Acapara la tensión En los mercados Del mundo Las caras De inquietud Y preocupación Se multiplicaron En las principales Plazas bursátiles Donde se vivió Un verdadero Lunes negro Es que se enciende Una luz amarilla Un nuevo foco De incertidumbre Que también Podría repercutir En Chile El escenario Hoy de la guerra De Israel Con jamás En la franja De Gaza No es alentadora Desde el punto de vista Del impacto De la economía Sin duda Una guerra No es una buena noticia Para el rendimiento De la economía La razón Para la cual Apenas estén Un conflicto bélico De proporciones Caen con fuerza Las bolsas de valores De las diferentes Economías más desarrolladas Y por contraposición Suben con fuerza Los comoditos energéticos Como el petróleo Y sus derivados Y ese justamente Fue uno De los primeros efectos Junto a las caídas De importantes bolsas En el mundo Como la alemana O la de Estados Unidos El petróleo Reaccionó Con una fuerte alza En su precio El Brent Que se usa Como referencia En Chile Saltó Hasta los 88 dólares El barril Esto genera Una mayor trasción Para que se mantenga La tendencia A la alza En cuanto al precio De los combustibles De consumo vehicular Tenemos que tener en cuenta Que muy seguramente Para el día 26 de octubre El precio De los combustibles Va a seguir aumentando Tanto el precio mayorista Como el precio Tanto de las gasolinas Como el diésel Es una noticia Que tensiona El precio De los combustibles En Chile Los que ya acumulan Cuatro alzas En línea Una tendencia Que todo indica Continuará En las próximas semanas Preocupante Y mal Perigioso Siempre sube Y sube Y sube Y cuando baja A todos los consumidores Nos afecta bastante Por lo menos Yo trabajo Tengo un taller mecánico Y todos los días Tengo que estar moviéndome Afecta mucho Yo trabajo con esto Ya Tengo que cargar Dos veces en la semana ¿Y ya está caro ya? Sí, pues está carísimo Prácticamente El 80% Del petróleo Se importa Así que la verdad Las cosas Cuando suceden Estas cosas Hay que apretar los dientes Como usted dijo Otro impacto Del conflicto Entre Israel Y Palestina Se podría observar En los fondos De pensiones Altamente expuestos A lo que sucede En los mercados globales Aunque claro Todo depende De la prolongación De la guerra Todas las letras Se van a bajar Todos los multifondos No sé ¿Qué vamos a hacer? Estamos viendo Que también las pensiones Se verían Supuestamente Dañadas Porque gran parte O una parte Significativa De donde está Nuestro fondo de pensión Invertido En distintas Bolsas internacionales En acciones internacionales También No solo locales Estarían Con rentabilidad negativa Producto de la volatilidad De este escenario Geopolítico Y económico También mundial Conflicto bélico En que el dólar Nuevamente Ha actuado Como moneda Refugio Y ha elevado Con fuerza Su valor A nivel mundial Algo que veremos En nuestro país En el transcurso De la semana Es que esta nueva guerra Medio Oriente Tensiona los mercados Y amenaza con golpear También nuestros bolsillos Y antes Y antes de cerrar Este bloque Esta tarde Aquí en Santiago Tanto la colonia Judía Como la palestina Se reunieron En distintos puntos Realizando actos De solidaridad Esto Connie En medio de un conflicto Que solamente En tres días Ya deja más De 1600 puntos Claro Y que acá En nuestro país Tiene colonias Tanto palestina Importante Como colonia Judía Así es que Obviamente Nos afecta Directamente Muchas gracias Andrea Estamos en permanente Contacto Por supuesto Y monitoreando Lo que está ocurriendo Allá en Medio Oriente Buenas noches Que sean bien Buenas noches Bueno y continuamos Con noticias Aquí en nuestro país En un terreno En la comuna De Lo Espejo Una niña Habría encontrado Entre los pastizales El cadáver De un hombre Con diversos impactos De bala Aún se desconoce Su identidad Pero se presume Tendría cerca De 50 años Primeras horas De la mañana Del domingo Y estos detectives De la PBI Buscan entre la maleza Y en las casas De la población Santa Olga De Lo Espejo Alguna pista Sobre un homicidio Que azotó al barrio Este parque Con juegos infantiles Fue el escenario De un macabro hallazgo En medio De sus pastizales El hallazgo Guarda relación Principalmente Con un sujeto De sexo masculino De la quinta década Y que dentro De las primeras diligencias Tendría diversas heridas Por proyectil balístico En el cuerpo Los juegos infantiles Marcan una zona Que los vecinos Dicen Es la única Que tienen Para recrearse Los niños Fue uno de ellos El que encontró El cuerpo Estaba jugando Había como te comentaba Muchos niños jugando Tiraron la pelota Y la niña Fue a buscar La pelotita Y Y encontraron El cuerpo Un hallazgo Que impacta A la comunidad Los vecinos Dicen no haber Escuchado disparos Por lo que Se presume La víctima Habría sido Dejada en el lugar Pero claramente Estamos hablando De un par de días A lo menos Que se encuentra El cuerpo En este lugar En el lugar La maleza Ya alcanza El metro Y se extiende A lo largo De todo el parque Son esas condiciones Del entorno Las que según Vecinos Propició Que el cuerpo Fuera ocultado Es que también Se dio El entorno Para que pasara eso Tienen que cortarla Ya está demasiado larga La maleza Jamás han venido A hacerle una mantención Lo que se ve bonito Allá Es porque la gente Lo ha hecho Mónica Salgado Vive en la población Santa Olga Hace 35 años Su nieto Es uno de los tantos Niños Que disfruta el parque Eso la ha llevado A buscar Que el municipio Desmalece Este sector Por seguridad En septiembre Les envió un correo Advirtiendo De la inseguridad En el sector Que hemos hecho Muchas gestiones Donde nos dijeron No hay personal Tenemos la máquina mala Ya me van a comprar Máquina Vinieron dos días Podaron Yo creo que un par de metros Y de ahí nada más Contactamos A la municipalidad De Los Espejos Para pedirle su versión Al respecto Sin embargo Declinaron a hacerlo El hallazgo De un cadáver A metros De sus casas Y en el lugar Dedicado a los niños Hoy solo elevan Los temores De quienes ahí viven Que esto se va a prestar Para otra cosa Después va a ser peor Después se va a tomar Costumbre Seguridad para los niños Hay muchos niños Que a veces en la mañana Salen aquí a caminar Y si les pasa algo Dicen que seguirán insistiendo Para que este terreno Sea hermosiado Y así Darles un espacio seguro A sus hijos Nietos y sobrinos Para que puedan jugar Sin el miedo De que la historia De una niña Encontrando un cadáver Vuelva a repetirse Los vecinos Del edificio Miramar Reñaca Están preocupados Por lo que va a ocurrir Con sus hogares Afectados por los socavones De Viña del Mar Dicen que están viviendo De allegados Hace un mes En otras casas Y que no han recibido Ayuda del Estado Para subsistir En una emergencia Que ellos No ocasionaron Fue una noche Que no se imaginaron Iba a llegar Entre el viento Y la lluvia Escapaban repentinamente De sus departamentos Emplazados en las dunas De Viña del Mar Un nuevo socavón Puso en peligro A sus viviendas Y dejó a tres estructuras Al borde del colapso A un mes De esa trágica experiencia Vecinos del edificio Miramar Reñaca Se reunieron en exclusiva Con 24 horas Para conversar Sobre el drama Mental y económico Que están pasando A raíz De este traumático momento Un mes fuera de tu casa Sin tus cosas básicas Y que no nos dejen entrar Y que va a ser un protocolo Se demoren un mes Me parece una locura Puedan darnos Una solución Pero la solución No es que puede ser No, la solución Tiene que ser ya Más de 60 familias Que quedaron De brazos cruzados Dicen estar cansados Que los estigmaticen Con los departamentos De lujo Que se encuentran A su alrededor Pues ese edificio En particular Cuenta con el 90% De sus pisos Ocupados Como primeras viviendas La gran mayoría Hasta de allegado En hogar de familiares O simplemente Arrendando a la fuerza En otro lugar Era su primera vivienda Ella gastó Todos sus ahorros En este edificio Y claro Sucedió lo de la evacuación Obviamente Me la llevé yo A mi casa Porque ella no está En condiciones De arrendar Una dura realidad Que ha golpeado Aún más A quienes tienen Afecciones de salud Afirman que tienen Recetas y exámenes Que no han podido Retirar de sus hogares Y otros que ya No pueden costear Ahora No me dejan Entrar al edificio No puedo sacar Mis exámenes Tengo que hacerme Exámenes pendientes Tengo mis drogas Inmunosupresores Que no me puedo tomar Y la verdad Espere tanto el trasplante Que tengo que cuidarme Y para cuidarme Necesito mis drogas Y mis exámenes Y estar al día Por eso exigen Acelerar los trámites Para aprobar El decreto De inadvitabilidad De los cuatro edificios Evacuados Solo el Kandinsky Cuenta con el documento Que permite a las familias Pedir seguros Para solventar sus gastos Caso muy distinto Al Miramar Reñaca Que afirman No contar con ayudas sociales En un problema Que dicen No fue culpa de ellos Esperamos a lo menos Que salieran a ayudarnos A decir ¿Sabes qué? Vaya a tener que estar Seis meses Ocho meses Fuera de tu casa No sé Te vamos a conseguir Un subsidio de arriendo Además Exigen mayor celeridad Y aclaración Con el protocolo De mudanza Señalan estar confundidos Con el tema Lo que más les preocupa Retirar La basura Que se ha acumulado En sus hogares Y que está creando Focos de insalubridad En Aspirina y Aspirina Lleva un mes Las cosas están ahí La basura está ahí Focos de infecciones De ratones De un montón de cosas Es lo básico Está a 10 metros De la entrada Que cuesta abrir Sacar la basura Y chao Se acabó Hecho que el municipio Viña Marino Y la delegación De Valparaíso Están al tanto Anunciaron que siguen Levantando información Sobre las familias Que se encuentran En los edificios Con tal de ayudarlos A enfrentar esta tragedia Además Han estado abiertos A entregar información A los afectados Se han activado Distintos sectores Para enfrentar La habilitación Del terreno También poder hacer Las distintas Medidas de prevención De cuidado De las personas También levantamiento En este caso De necesidades Lo que se hace En coordinación Con la municipalidad Es doloroso Muchas veces Emocionalmente duro Y muchos de ellos También necesitan Tener sus cosas Pero siempre Todo está dirigido Por la seguridad De las personas Y tenemos que hacer Las cosas como corresponde Drama de estos vecinos Del edificio Miramar Reñaca Solicitan ayudas Y respuestas Ante el futuro De sus viviendas Mientras tanto Tendrán que enseguir Expectantes A lo que va a pasar En el proceso de mudanza Que empezaría Esta semana El oficialismo Esperará Tener la propuesta De nueva constitución Final Antes de tomar Una postura Para el plebiscito Del 17 de diciembre Y fijaron Sus expectativas En los acuerdos Que pueda lograr El comité de expertos Un trabajo Que se mantiene Sin avances En los llamados Nudos del proceso Que buscarán desatar Entre un grupo Más acotado De especialistas Jornada de feriado Para el oficialismo Que no detuvo El trabajo Para analizar El momento Que vive El proceso Constituyente Junto a sus consejeros Y expertos Quedan algunas etapas Pero si Se puede empezar A delinear Que vamos a hacer A favor o en contra El 17 de diciembre Pregunta Un sin respuesta Para el oficialismo Que tras el conclave De día lunes Se declaró En compás De espera La forma En que se ha desarrollado El proceso Dificulta Que de este surja Un texto Que una a Chile La alianza de gobierno Seguirá buscando Espacio de encuentro Esperar El decurso De este proceso Respetar La programación De él Una vez que tengamos Todos los elementos Entre todos Vamos a tomar Posición común Cuando corresponda Unidos tomarán La decisión Una vez que esté La propuesta final De nueva constitución Unidad que también Piden al trabajo De los expertos Para generar Observaciones Que lleven A un proyecto Constitucional De acuerdos Decisión A 24 horas Que el líder Republicano José Antonio Kast Afirmara Que votará A favor Del texto Si es que se mantiene Similar a lo que Emanó del consejo Hace dos semanas De mantenerse Su redacción En lo sustantivo Trabajaremos Por informar Sobre sus contenidos Particularmente A quienes han confiado En nosotros Su representación Creemos que Todas las personas Con mayores O menores dudas Sobre la necesidad De contar Con un cambio Constitucional Y quizás También con Aproximaciones Políticas Distintas Pueden encontrar En este texto Buenas razones Para estar A favor En diciembre El a favor Republicano También golpeó A las negociaciones De los expertos Donde las conversaciones No han logrado Desatar Los nudos Del proceso Constitucional Derecho a la vida Del que está por nacer Libertades en salud Pensiones Y educación Los beneficios Carcelarios Para condenados De más de 70 años Entre otros Muchos los temas Delicados Y complejos Donde ha habido Mucha tensión Entre las distintas Fuerzas que componen Este proceso Pero espero Que respecto De ellas Haya El mayor acuerdo Posible Las discusiones Son duras Son algo densas Pero existe Una amistad cívica Que cultivamos Desde la primera etapa Esperamos Que se manifieste En los acuerdos Lo que no podemos hacer A esta altura Es simplemente Aferrarnos A un modo De decir las cosas Porque muchas veces El consenso Se logra Tratando de acercar También modos De decirlo Se buscarán Todos los caminos Para encontrar los acuerdos Aunque el tiempo De los expertos Es acotado El trabajo complejo Se llevará A un grupo De ocho especialistas Cuatro del oficialismo Y cuatro de oposición Que verá Si es posible Encontrar consensos Antes que venza El plazo Para entregar Sus propuestas A la medianoche De este jueves Los hoyos Los hoyos En las calles Algunos alcanzando Hasta 20 centímetros De profundidad Se han convertido En un auténtico Dolor de cabeza Para peatones Y automovilistas Por eso Vecinos Y la agrupación Automovilista Furiosos Decidieron tapar Con sus propios medios Estos verdaderos cráteres Que representan Un constante peligro Esta es Avenida Neptuno Una arteria avial Que conecta a tres comunas De la región metropolitana Loprado, Quinta Normal Y Cerro Navia Detrás de su apariencia Tranquila Se esconde un problema Que afecta miles De vecinos En la zona Uno se pregunta ¿Qué pasa? Porque esto Arrasa Hace mucho Mucho tiempo Este es un mal endémico Nunca se ha solucionado La verdad Esto es Digamos que pan de cada día Hay cráteres Como le dicen aquí Hay parte Que no se puede ni pasar Yo iba en el segundo piso Es como que estuviera temblando Todos los días Peligro latente Al caminar Al andar Sobre dos Y cuatro ruedas Hoyos Y más hoyos Así están las calles Y avenidas De varias comunas De la región metropolitana Los transeúntes Ciclistas Motoristas Y automovilistas Dicen estar cansados Por eso En Loprado Se aburrieron Y decidieron tomar cartas En el asunto El colmo Que los vecinos Tengan que hacer autogestión Y en día feriado Un día que podrían estar descansando Con su familia Tienen que salir a tapar hoyos Estamos cansados Y queremos que esto Se acabe una vez por todas En la capital Existen más De 500 mil hoyos Algunos tan conocidos Que los vecinos Los han memorizado Son un problema De la vida cotidiana Este hoyo Lo marcamos Hace un año Las autoridades No vinieron a reparar Por eso Vine yo mismo Con asfalto en frío Y lo reparé Y este hoyo Hace un año También lo marcamos Ustedes pueden ver Después de las lluvias Se borraron ya las marcas Y este hoyo Empeoró Para los peatones Representan un riesgo Constante De caídas Y accidentes Ahora con esta última lluvia Aparecieron hoyos Que no se han visto nunca Mi mamá tuvo un accidente Con esto Con el tema de los hoyos Se cayó Se torció por el pie Las ruedas Ahí se pone Y uno se levanta El coche Y si pongamos Que yo no lo tenga Con seguridad Mi niño Entonces se puede caer Y para los automovilistas El deterioro De sus vehículos Y el peligro De colisiones Son una realidad Que dicen Viven a diario Hay personas Que han fallecido Conductores en moto En bicicleta Por estar esquivando Los baches Terrible Los autos Que van para embarrar Se van a perder ¿Y qué responde por eso? Solamente el dueño Nomás De repente Calles que uno No conoce mucho Y pasa por los hoyos Y se echan a perder Los vehículos Por eso Este domingo La agrupación Automovilistas Furiosos Y los vecinos Salieron a tapar Con asfalto caliente Lo que alguna vez Llamaron eventos Primero limpia la base La superficie Después Tira una imprimación Después tira el asfalto Cae en caliente Y después Tira una gravilla sola Que la tira Para que selle ¿Por qué? Porque este parche Queda disponible De inmediato Para el tránsito Esta obra Es una solución De emergencia No un asfalto Permanente No estamos exigiendo Nada extra Nosotros lo que queremos Es lo justo Hemos pedido ayuda En reiteradas ocasiones Y no ha sido posible Estas son avenidas Y tienen que estar En condiciones Tanto para los vehículos Para los peatones De los municipios afectados Cerro Navia Que declinó referirse A la problemática Locrado Dicen que han invertido En la recuperación De calles A fines del año 2022 La municipalidad Ingresó al gobierno Regional metropolitano Un proyecto de recuperación De nuestra avenida principal Una inversión De más de 3.100 millones De pesos Y que estamos a la espera De la revisión Por parte del Serviu metropolitano Y también del gobierno regional Manifestación pacífica Que busca llamar La atención De las autoridades Ante los riesgos Que traen estos baches Obstáculos Al que deben enfrentarse Cada día Miles de personas Una corporación Ciudadana Ha reunido Más de 100 denuncias Por negligencias médicas Y malos tratos Contra el hospital Claudio Vicuña De San Antonio Ante la falta De resultados Solicita a la Contraloría Investigar sus reclamos Ese informe Arroja que hay Fichas clínicas Extraviadas Incompletas E incluso detecta Una realizada Casi dos años Después de la atención Del paciente También determina Que hay sumarios internos No concluidos Los mismos Que ahora El hospital Da cuenta Que finalmente Prescribieron Probar una negligencia Médica en nuestro país Es cuesta arriba Pero en los tribunales De esta ciudad Ya hay una treintena De demandas Que buscan esclarecer Los hechos La crónica Es de Sebastián Marín Y Verónica Olavarría Es la madrugada Del sábado 26 de mayo De 2018 María Angélica Está a cinco días De la cesárea programada Para recibir a Lautaro Yo me sentí mal Sentía contracción Sentía que el bebé Ya venía Y me dirigía Hacia el hospital De San Antonio Junto a su marido Guillermo Parten desde el Quisco A San Antonio Al hospital Claudio Vicuña Pero les dicen Que todavía Falta para el nacimiento De venirse Pero aumentan Los dolores Y vuelven Me atendió La matrona Y me vio de nuevo Y me dijo No, me dijo Tenés que devolverte Para la casa Entonces yo le digo ¿Cómo de nuevo para la casa? Si ya me habían mandado Le dije yo El doctor me revisó Y no Me dice Ah, ya Por su edad María Angélica Tiene programada Una cesárea Finalmente queda hospitalizada Pero recuerda Que la matrona la advierte Es que literalmente ¿Qué te estoy diciendo? No, ahora no hacemos cesárea Dice Asegura que pasa Ese día sábado Con fuertes dolores Y sintiéndose ignorada Por el personal Del hospital Claudio Vicuña Lautaro nace Unas dos horas más tarde El niño no se movía Entonces en ese momento Estaba el color gris Y yo le digo A la matrona Señorita Le digo yo ¿Por qué el niño no llora? ¿Por qué no se mueve? Y me dice No sé Me dice Porque yo estoy pendiente Como de acá A las 19.15 Ese sábado 26 de mayo De 2018 Lautaro se entubado Y enviado de urgencia Al hospital Carlos Van Buren En Valparaíso ¿Qué sale mal Durante este parto? Esta es una De las 107 denuncias Por negligencias médicas Y maltrato Contra el hospital Claudio Vicuña De San Antonio Recibidas Por la corporación Las voces De los que ya no están Que surge el 2019 Había de Santo Domingo De Algarroba De El Quisco Y nos dimos cuenta Que no éramos nosotros Nomás con la negligencia médica Si bien es cierto Mi papá fallece Un 3 de abril Del 2019 Y el de Macarena El 13 de abril Del 2019 Y eran Las mismas causas De no atención De ir a hablar Con el director Y que el director No estaba De que pedir ayuda Y no existía Acusaciones similares A las recibidas Por el expresidente Del colegio médico Juan Luis Castro Cuando lidera la orden Entre 2002 Y 2008 Tenía de los primeros Ranking De denuncias Y querellas Por negligencia médica De parte de ciudadanía Me reabren Una interrogante Muy profunda Si más allá Del paso de los años O de una estructura Más moderna La calidad De la atención La satisfacción De las personas Los resultados En la atención sanitaria Para gente Tan pobre Como la que se tiene ahí No se haya deteriorado Más de lo que ya la vimos A fines de 2019 La corporación Pide una investigación A Contraloría Por la demora En la entrega De la información Problemas Con las fichas clínicas Y por sumarios internos Que no cumplen los plazos Las malas prácticas De ellos Contapar todo Es dejar que los sumarios Expiren El informe final De 2020 Detecta 41 sumarios Internos Que buscan Responsabilidades Administrativas Que exceden Los 20 días De investigación Algunos incluso Son del año 2013 Tuvimos que pedir Las disculpas Correspondientes A los que pudieron Haber resultado Afectados Buena parte De esos procesos Se cerraron ¿Por qué? Porque estaban prescritos El director El director descarta Referirse en particular A los casos presentados Hoy 7 de las 107 Denuncias Por negligencias Médicas De la corporación Están judicializadas La familia De María Gina Araneda Ya interpuso Una demanda civil Contra el Estado Cuando el Estado No actúa Lo hace tarde O bien actúa De mala manera En ese caso Corresponde Que sea condenado Por falta de servicio Y de esa manera Obligado A pagar Una indemnización Compensatoria Por el daño causado El 2022 Atienden a María Gina Por un fuerte Dolor abdominal La auditoría interna Establece Que la medican Y le hacen exámenes En simple Concluyen Que tiene Una obstrucción De un 90% De una arteria Durante la primera Atención de urgencia No se consideró Este antecedente Que se visualiza En el TC De abdomen Y pelvis Con contraste Y se dio el alta Con sospecha De cólico biliar El cual A mi juicio No se evidencia Con los laboratorios Ni con el informe radiológico Sigue con dolores Vuelve al hospital Y una doctora Le advierte a su hija Que tu mamá Se le hubiera muerto Y ni cuenta Se hubieran dado A ustedes Y me dice Que mi mamá Necesita una cirugía En los tres días Siguientes Según el relato De hechos De la auditoría Se le detecta Una nueva obstrucción Del 75% En otra importante arteria Queda hospitalizada Y se gestiona Una evaluación Por cirugía vascular En otro hospital Aparece en buenas Condiciones generales Pero los hijos Acusan Hasta el 15 de septiembre Está con dolor Con el resultado De laboratorios Se define Como equipo quirúrgico Que presenta Una gastroenterocolitis Infecciosa De origen viral Hasta aquí No se ha concretado La evaluación De cirugía Su hijo Pide El alta médica Que firma Al día siguiente En ese momento Es evaluada Por cirujano De turno Paciente Presenta Reagudización Del dolor abdominal Niega Diarrea O vómitos Al examen físico Paciente Taquicárdica Palidez Cutánea Mucosa Hipotensa Se plantea Probable progresión De estenosis De arteria Mesentérica Superior Es decir Le advierten Un probable aumento De la estrechez En esta arteria Y de las consecuencias Que podrían ser Incluso fatales Igual la trasladan Al hospital Van Buren Me dice Le quedan una hora Tenta Hubiera podido Salvar Se hubiera trasladado Inmediatamente A Valparaíso Pero no lo hicieron La madrugada Del 17 de septiembre María Gina Muere a los 63 años En la demanda Se resalta Que es consecuencia Directa Del comportamiento Negligente De los funcionarios Del hospital Claudio Vicuña No atienden La esterosis U obstrucción De las arterias Aorta Iliaca Y mesentérica Superior Durante los 7 días Que la paciente Se puso bajo su cuidado En busca de ayuda Esta causa civil Por falta de servicio Contra el Estado Está abierta Pero se llega A acuerdo En la querella Por cuasi delito De homicidio Por negligencia médica De Luis Rojas El 7 de febrero De 2016 Esta familia Recibe La devastadora noticia De que Luis Rojas Marío y padre Muere En el hospital En el hospital Claudio Vicuña Cuando yo voy entrando Me paran en la puerta Me dicen No puede pasar Todavía ¿Qué pasa con él? No me dicen Su marido falleció Todo comienza Siete días antes Luis se siente mal Y el domingo Llega la urgencia Del hospital Claudio Vicuña Donde le diagnostican Amigdalitis Le inyectan penicilina Y lo mandan A la casa Empeora el lunes Ese día Al otro día El médico tratante De turno Le dice que Deactivamente Estaba muy descompensado Lo decidió En pasarlo A la UCI Dos días después Se le diagnostica Un absceso Para faringio Con compromiso De hipofaringe En términos simples Una masa infectada En la faringe Que le dificulta Respirar La querella Establece Que se solicita Una cirugía Que no se realiza Ese dolor Lo llevo dentro De toda una vida Me lo arrebataron Un día para otro Porque no era para morir No era para morir Según el hospital La causa de muerte Es la obstrucción De la vía aérea A nivel laringio Luis se aficció Esa negligencia médica Que produce Una muerte Es Calificable Como un cuasi Delito De homicidio Es decir No hay voluntad Dolosa No hay ánimo De matar Pero por negligencia Por no hacer Lo que había Que hacer O hacer Lo que no Debía hacer Se causa la muerte La querella Es contra Seis médicos Y enfermeras El juicio penal Termina Con una compensación De 21 millones De pesos El actual director Del hospital Es uno De los involucrados Él realiza El primer diagnóstico De amigdalitis ¿Qué se acordará De ese caso? ¿Cómo va a poder abordarlo? Es que Como le acabo de decir Son Tanto Le contara Probablemente Muchos procesos No, no Procesos legales No ¿Se acuerda? Sí, pues Claramente Por eso que le digo Que en esos temas Si efectivamente El tribunal En algún momento Estimó Que De los que Participaron En el proceso Hubo algún tema De responsabilidad Cada cual Tiene que asumir El rol Que tuvo En el proceso Y ahí Hay que ser Súper claro Respecto De lo que Resuelve La justicia Y empecé A pedir la ficha clínica Y me negaban Por todos lados Cuando la entregan La ficha Deja al descubierto Que en dos días No hay anotaciones Médicas sobre Luis A la vez La querella Consigna Que el paciente No está en su cama Y que el personal No conoce su paradero Aquí se pierde Y las respuestas Son encogidas De hombros Nadie sabe Por Creo que 36 horas El paciente Anda perdido El informe final De Contraloría También detecta Otras irregularidades Fichas clínicas Que no se entregan Que se extravían Y aún más grave En el caso De Lautaro Dicho instrumento Fue elaborado Un año y nueve meses Después del nacimiento Del menor Y que falta documentación Que debiera contener La ficha La ficha clínica No solo es la bitácora De la atención médica Tiene reserva Hoy día por ley Que no se puede divulgar Tampoco se puede inventar Nadie puede arrogarse Ese hecho Porque es un delito Grave A la fe pública Que está tipificado Por lo tanto Si eso no está sancionado Ahí hay una falta Porque eso Claramente Tiene una intención De ocultamiento O de tergiversación De los hechos Que afectaron a una persona ¿Cuál es el delito En específico? Es la violación De datos sensibles No podemos nosotros Tolerar Primero Ninguna forma De corrupción Ninguna Ninguna forma De faltas A la probidad Si alguien oculta Una ficha Si alguien altera Una ficha Si alguien entrega Información falsa Eso es claramente Una falta gravísima ¿Qué pasó realmente Durante el parto De Lautaro Ese 2018? Estaba de un color raro Como gris Eso pasó Como unos 10 minutos Habrá pasado Y no hacía Ni una reacción No lloraba No se movía No hacía nada Lautarito En el análisis De la ficha Elaborada Casi dos años Después de su nacimiento La Contraloría Recoge la auditoría De la ficha Realizada por el hospital Ahí se advierte Que no se contó Con monitoreo electrónico Durante el trabajo De parto Ni se hizo una evaluación De la condición fetal Cada 30 minutos Advirtiéndose Que la fijada periodicidad No aparece evidenciada En la ficha clínica De la paciente Cuyas anotaciones Efectuadas Dan cuenta De seis monitorizaciones Fetales En circunstancias Que debió registrar Al menos Nueve de ellas Nunca nos dieron Ninguna explicación Nada Nada Ni siquiera decir No pucha Pasó esto El niño se asfixió El niño No sé El niño quedó atrapado No sé Alguna cosa Que me dijeran Nada Ni siquiera una contención Lautaro Debía nacer Por cesárea Tras el parto Normal Queda con secuelas Y fallece A los ocho meses Su familia Opta por una demanda Civil contra el Estado Por falta de servicio En vez de una querella Por negligencia médica En ambas El peso de la prueba Está en las víctimas Impide hacer justicia Desde el punto de vista Del que Estuvo Brindando la atención Tiene un staff Poderoso Con espaldas grandes Del punto de vista De las víctimas Seamos sinceros Si era del estrato ABS-1 Tendrá buen abogado Pero la mayoría No logra Desde 2011 Se han presentado En los juzgados De letras De San Antonio 28 demandas civiles Por falta de servicio Contra el hospital Y el servicio Y el servicio de salud De la región El director Da cuenta De nueve querellas Por negligencias médicas Desde 2016 Prácticamente No tenemos Casos De negligencia médica Si eso Yo lo comparo Con otros hospitales A lo largo De lo que es La red pública Y probablemente También la red privada La cantidad De demandas Que nosotros tenemos Es ínfima Una negligencia médica Es muy difícil comprobarla Si a eso le sumo Que está comprobado Que acá hubo Cambios de fichas Si a eso le sumo Que hay comprobado 40, 53% Que no se entrega La información ¿Qué es lo que nos motiva A los que somos Funcionarios Y servidores públicos? Transparencia total Y si Y no ha pasado No, no Solamente estamos hablando De la realidad nuestra Esto es un problema Nacional en muchas partes Transparencia total Pero que tiene que ser Asumido En cambios legislativos En busca de mayores sanciones Para las negligencias médicas El senador Castro Presentó Un proyecto de ley ¿Por qué no va a ser posible Que se le quite El título profesional A un doctor Que haya cometido Comprobadamente Delitos de negligencia médica En forma grave O reiterada? Casos que denuncian Una serie de irregularidades En el hospital Claudio Vicuña Algunas constatadas Por Contraloría Y que reabren El debate Sobre cómo se aborda La atención De los pacientes Y las negligencias médicas En nuestro país Considerando el derecho A la salud Garantizado Constitucionalmente Por nuestro Estado Faltan pocos minutos Para las 22 horas Les recordamos Que a partir De ese momento Televisión Nacional De Chile Está autorizada A transmitir programas Para mayores De 18 años Y para lo que falta Miren la cortina Falta poco ya Falta poco Pero todavía Cuatro meses Para el Festival de Viña Y ya tenemos Once artistas Confirmados ¿Quiénes son? Carolina Gutiérrez Está con nosotros Para desmenuzar Esta parrilla Que De manera Bastante inédita Carola Creo yo Tiene la parrilla Bastante avanzada Cuando como yo decía Faltan todavía Cuatro meses o más Exactamente ¿Cómo estás Connie? Muy buenas noches Muy buenas noches Ustedes también en casa Efectivamente como lo decíamos 90% de la parrilla Confirmada A solo Un poquito más De cuatro meses Cuando demos inicio El próximo 25 de febrero A lo que va a ser La edición número 63 Del Festival de la Canción De Viña del Mar Que tiene muchísimas novedades No solamente Por lo anticipada Que ha sido la confirmación De gran parte De los que van a participar De los protagonistas De la versión número 63 Como les decía Sino que además Tenemos un debutante En la animación Que es Francisco Sabavera Quien va a acompañar A nuestra María Luisa Godoy En la conducción De este certamen Que se transmite A través de las pantallas De TVN En conjunto con Canal 13 Pero ¿Qué te parece Si vamos a Vamos a los confirmados Desmenuzar parte De lo que nos va a develar Entonces ¿Quiénes son? Lo que tenemos aquí En imágenes Son Estas cajitas mágicas Que podríamos decir Que nos confirman Por ejemplo Que tenemos Finalmente Va a saltar la deuda Mana A los mexicanos Que el año pasado Nos dejaron con cuello Porque Estaba enfermo Estaba con problemas A la voz Y a último minuto Tuvo que cancelar Su participación Que era el regreso De Mana Al escenario De la quinta Vergara Está confirmado Entonces Todavía no sabemos Cómo va a ser La distribución En el calendario De esta semana Qué días van a actuar Los artistas Ya confirmados Eso evidentemente Lo vamos a saber Cuando se pongan a la venta Las entradas ¿Cuántas veces Ha estado Maná Ha estado bastante En el Pechal de Viña Muchísimas 6 y 7 veces Maná Pero además Los hemos visto crecer Pero siempre es un éxito Siempre han sido un éxito Porque tiene una batería Incalculable De canciones Muy coreables También Ahí en la Quinta Vergara Vamos a la otra Caja mágica Por favor Ahí está El señor Alejandro Sanz Que a sus 53 años Regresa a la Quinta Vergara La última vez que lo vimos Connie Fue en 2016 Y no solamente Lo hemos visto crecer Lo vimos cuando debutó En la Quinta Vergara De la mano De su padrino Podríamos decir Miguel Bosé Un artista Un español Que no solamente Tiene mucha conexión Con el público De nuestro país Sino que además Un cariño entrañable Que le debe al público De la Quinta Vergara Y por supuesto Toda la trayectoria Que ha tenido Con sus fanáticos Vamos a un número anglo ¿Qué te parece? Creo que este No sé Para mis contemporáneos Al escenario ¿Cómo fueron recibidos? Hacia el final De la presentación De Fabricio Copano En el apartado Del humor Cuando los bunkers Hacen ingreso A la Quinta Vergara Para acompañar Entonces al comediante Nacional Sabemos la estrecha Relación que tiene Con él Pero además Hemos visto Como los bunkers Llegaron No solo para una Reunión antojadiza No solamente Para eso Sino que para una Gira Que los ha llevado A México Que los tiene Con dos estadios Nacionales Confirmados Para el año Que viene Que este año También estuvieron Repetando en dos jornadas El Santa Laura Y no solamente eso Tienen un disco Y tienen el cariño Del público Así es que creo Que esto Que esto es un acierto Traer a una banda Que ha sido Por supuesto Uno de los pilares Fundamentales Del rock nacional Que son jóvenes Talentosos Y además Demasiado queridos Un momento Un momento Increíble Extraordinario Así que Porque además Van a ser protagonistas También de la ceremonia Inaugural De Santiago 20 23 El próximo 20 de octubre Pero ¿Qué pasó En el anuncio Esta mañana Desde Viña del Mar Que dijo La alcaldesa Cómo se arropa Este festival Que vuelve En gloria y majestad Recordemos Que el año pasado Veníamos Después De Tener Pausa Por la pandemia Este año Creo que el festival Está demasiado Bien arropado Bueno y Colguín Desde la quinta Región Nos cuenta Y desmenuzo También los detalles De este anuncio Que recibimos Esta mañana Es el artista Revelación Recientemente Ganó el premio A la mejor canción Del año En los premios Billboard Se trata De Peso Pluma Que ya aseguró Su presentación En Viña 2024 El mexicano Es uno De los 11 artistas Que se anunciaron Esta jornada En Viña del Mar Versión número 63 Del certamen Que contará Con el retorno De emblemáticos En su parrilla Los chilenos De los bunkers Alejandro Sanz Los argentinos De Miranda Y la revancha De los mexicanos De Maná Que el año pasado Debieron suspender Su presentación Excelente Me encanta Casi todo Excelente Maná Bueno Alejandro Sanz Bueno Los bunkers Bueno Aprobadísima La parrilla En que el género urbano Dirá presente Con Mora Y el chileno Young Sister Mientras que Anita Y la compositora Argentina María Becerra Son Hasta ahora Las representantes Femeninas Que enfrentarán Al monstruo Por último El colombiano Manuel Turizo Hará bailar A la quinta vergara Los australianos De Men at work Aterrizarán En nuestro país Para deleitar Al público Festival Que este año En un hecho inédito Anunció Más del 90% De su parrilla En octubre Es histórico Que en octubre Tengamos la parrilla Casi a tope 99% Diría yo Nos falta solamente Un artista Que hemos considerado La gente también Debe escogerla Así que Esperamos que Toda la ciudadanía No solamente Viña Marina Sino chilena Se manifieste Con mucha fuerza Tenemos una gran parrilla Y bueno Esta alianza Además que vamos a hacer Este año con Billboard Yo creo que nos va a dar Una gran relevancia A nivel internacional Esperamos que nos vean Más de 200 millones De personas Alrededor del mundo Ahora solo falta El número final Los concejales Y Viña Marinos Ya tienen Algunos favoritos Alvaro Otor Ay Laura Pausini Me encanta No sé si Venga Marco Antonio No sé ¿La alcaldesa Lo decía Hace algunos segundos Atrás Hablaba de Britney Spears Hablaba De Luis Miguel La verdad Las cosas que me parecen Espectacular Uno de ellos dos Serían un tremendo número Para estar en este escenario El más importante De América del Sur Nada más Queda que usted elija Su artista favorito Reserve sus entradas Y disfrute Mientras Esperamos conocer A quienes harán Reír al monstruo En Viña de 2024 Humoristas Y el número final Que será Anunciado Próximamente En Viña del Mar Bueno Con este anuncio Tenemos Carola Con los 11 confirmados Tenemos Tú decías El 90% De la parrilla ¿Quiénes Nos están faltando? Mira Tenemos el 90% De la parrilla Tenemos 11 confirmados De ellos Hay que desmenuzar Cuántos van a ser Parte del jurado Probablemente Vamos a tener A un par de artistas Más jóvenes Que van a participar O que tengan Menos catálogos Me imagino Que entre esos nombres Podría ser la brasileña Anita Que no solamente Explotado Por Que ha colaborado O ha sido parte También de las colaboraciones Como por ejemplo Maluma También podríamos tener Ahí a Peso Pluma Que yo creo que es Un gran número Como miembro del jurado Pero Ahora Lo importante es que El público va a poder Elegir también O va a poder votar Por quien quiere que sea Yo creo que aquí Hay un gran nombre Ausente Y me la voy a jugar Así que como me la jugué Por Peso Pluma Creo que Quien no puede estar No En este festival De la canción De Viña del Mar Es nuestra Miriam Hernández Que el año pasado Estuvo De invitada Con Carol G Estaba sonando El nombre de Laura Pausini Que me parece Que también podría ser Un tremendo nombre Internacional Pero creo que Si estamos hablando De que alguien se merece Regresar al festival De la canción De Viña del Mar Es Miriam Hernández Así es que Las fanáticas Y los fanáticos De Miriam Yo creo que Sería la oportunidad De poder votar Con una artista Que ha girado Durante todo este año Con nuevo disco Con dos nuevos discos Que además tiene Dos discos De De Navidad Y que están En una gira tremenda Así es que Y que el año pasado Cuando subió Invitada por Carol G Como que a todos Nos dio la sensación Un poco de De cómo De cómo no está ella O sea Yo creo que Yo creo que Esto habla De que necesitamos Darle un espaldarazo También A nuestros Emblemas O a nuestros Cantantes Que han salido Y han Ido Repartiendo Su música A un gran A un gran nivel Y una de ellas Es Miriam Hernández ¿Los tres También está ahí? En esa categoría Yo creo que Si los bunkers Si están los bunkers No Los bunkers Tenemos ya Ese nicho Check Cubierto Pero además Yo creo que los tres Tienen mucho que contarnos Porque los tres Van a estar también En la ceremonia inaugural De Santiago 20-23 Que vuelven Con presentaciones En vivo El próximo año Que los vamos a tener Para que nos cuenten Sobre eso El próximo miércoles No nos queremos adelantar Pero si creo que ahora Luis Miguel Está descartado Luis Miguel O sea Luis Miguel Tiene dos estadios nacionales El uno y el dos Cuando el festival Ya termine Pero además Yo creo que el presupuesto De Luis Miguel No creo Está fuera del alcance Yo creo que Con Luis Miguel Podemos traer tres Ya Y lo último Los humoristas Eso no los conocemos todavía Todavía no conocemos ¿Qué va a pasar? Primero Con Los nombres De nuestra Recordemos que este es un festival De la canción internacional Y no podemos olvidar La importancia que tiene La competencia internacional Y la competencia folclórica Vamos a estar a la espera Entonces De quienes son los clasificados Para esa competencia Vamos a estar a la espera De cómo se va a calendarizar Todas las jornadas Entre el 25 y el 1 de marzo Cuáles van a ser los precios De las entradas Y cuándo Ya van a estar disponibles Para que ustedes se anoten El día que quieran disfrutar De la canción de miña Bueno Ya ¿Cómo hay que votar? Quiero saber Quiero saber ¿A quién te gustaría ver Yo quiero ir de todas Yo me anoto Me anoto Quiero ir Voy a pedir al tiro Que me manden No Quiero ir a ver a los bunkers De todas maneras Men at work De todas maneras Hay que estar ahí Y me gustaría ir a A peso pluma Ya Pero De los que no están confirmados De los espacios De los espacios Que todavía faltan Por llenar en ese calendario Ya Estoy contigo con Miriam Hernández ¿Verdad que sí? Las noticias Ya llega el tiempo Y luego Un nuevo capítulo De todo Por mi familia Que descansen Nos vemos mañana Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!